Interrumpimos este programa porque hoy es el último día de la exposición del cerebro con el Dr. Frank Gansmücher, directo desde Alemania. No se lo pierdan ya que está en la ciudad por primera vez. ¿Qué? ¿Una exposición del cerebro? Eso no me lo puedo perder. Me encantan esas exposiciones y mejor si vienen directito desde Alemania. Mira, pero ¿qué voy a hacer? Estoy cuidando a mis hermanos y a mis pimpollos. ¿Quién me va a ayudar? Tengo una idea. Berinai siempre está buscando trabajo. La última vez la vi en el cine. Le voy a llamar a ver si ella quiere venirlos a cuidar. Bueno, Berinai. Olé, olé, chamoyen. ¿Cómo estás? Muy bien, Berinai. Quería preguntarte si estás disponible para venir a cuidar a mis hermanos y a mis pimpollos. Ah, ¿qué día? La verdad es que estoy súper ocupada, pero dime qué día, dime qué día. Pues sería el día de hoy. Lo que sucede es que voy a ir a una exposición del cerebro y quería ver si tú hoy podías cuidarlos. Oh, ya entiendo. Bueno, pues creo que sí puedo, pero necesito saber qué pago me vas a dar. La verdad es importante porque quiero ir a Fashion Week y estoy ahorrando. No te preocupes, Berinai. Tu trabajo se va a ver muy bien recompensado. Tengo unos ahorros por ahí y te los voy a dar toditos. Ay, bueno, está bien. Ya que tú lo dices, pues sí, te veo a las 7. Está bien. Te espero aquí para darte todas las indicaciones. Ah, oye, oye, chamoyen. ¿Quieres que lleve o necesitas más bien que lleve algo? No, Berinai. Yo te recomiendo que vengas un poco cómoda porque va a ser un día muy ajetreado. Eh, ok. Nos vemos ahí. Adiós. Bye, bye, Berinai. Ah, creo que ya llegó Berinai. Voy a abrirle. Berinai, gracias por haber venido el día de hoy. Estoy muy agradecida. Hoy tengo que ir a esa exposición, sí o sí. Ay, de nada, Miguel. Oye, Berinai. Te dije que vinieras más cómoda. No te preocupes. Yo vengo cómoda todos los días, aunque tenga zapatillas. Muy bien, Berinai. Te quería comentar todas las cosas que son importantes para que cuides a los niños. Es necesario que alimentes a los 4 a las 7 de la noche. ¿Entendés? Ah, sí, que está un poco enferma, así que te voy a dejar su receta en el refrigerador junto con sus medicinas. Ok. Chorro y atole no pueden comer chocolate porque se ponen muy locos. Mi mamá le tiene prohibido. Muy bien, Berinai. Pues espero que te vaya muy bien. A mí se me está haciendo un poco tarde porque voy a ir con mis compañeritos de mi clase de ciencias. Corre, ve. No te preocupes. Todo estará bajo control. Ok, Berinai. También te dejo mi número y el número de lugar en el refrigerador. ¡Nos vemos! ¡Ahí se! ¡Ay no! ¿En qué me metí? Bueno, no debe ser tan difícil, eh. Hola, hola. ¿Qué están viendo? Ya agarré el control. Clic, clic, clic. ¡Ay, qué programa es tan bueno! Mi telenovelé. ¡Ay! Rosalba, por favor, dile que sí. Dile que sí, que lo amas. ¡Ah! ¿Dónde están los niños? ¡Oh, oh! ¿Niños? ¡Oh! ¡Ya se fueron! ¡Churro! ¡Atole! ¿Qué están haciendo? Su hermana me dijo que no podían comer chocolate. Denme eso. ¡Ay! Me voy a regañar. Bueno, espero que no le digan, espero que no le digan. Y tú, machincuepa, esa papilla, todavía no es tu hora de comer, ¿sabes? Te voy a regañar tú, hermana. ¡Ay! ¡Mácale! ¿Por qué hiciste eso? Acabo de ir al salón de belleza. ¡Ay! Ahora mi rubio intenso ya no será igual. Tendré que ir de nuevo. ¡Ay! Escucho un llanto por acá. ¡Ay, chiquita! ¿Por qué estás llorando? ¡No llores! Tus ruidos se escuchan hasta la cocine. ¡Ay, guacalé! ¡Tienes un moque! ¡Ay, no! Y es muy, muy, pero muy verde y desagradable. O sea, ¿qué? ¿Tu hermana no te enseñó a limpiar los nariz? ¡Ay, no! Esto es muy difícil, eh. Tengo mucho sueño. ¡Ay! Estoy cansada. ¡Ay, ay! ¡Ay! Pero... ¡Ay, no! ¿Quién me amarró? ¡Parece que estoy como secuestrada! ¡Ve! ¿Dónde está mi manguita para que me salve? ¡Ay, no! ¡No me puedo mover! ¡Fuiste tú, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Mi cabello! ¡No! Esto es todo arruinado. ¡Es de tal como soy! ¡No! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Huele feo! ¡Ew! ¡Ay, no! ¡Mi cabello! Carlos es mi novio. Lo que tiene de guapo lo tiene de superficial. En mi familia soy yo la que dice qué hacer. Las reglas las pongo yo. En general, yo hago lo que quiero. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Pero Regina! ¡Cuídate de Regina! ¡Hola, amiguitos! Si les gustó lo que vieron, esperen a ver la historia completa de nuestra nueva serie, Destino de Gemelas, donde dos chicas vivirán muchas aventuras y tendrán que descubrir su verdadera identidad. Esta y muchas más series solo las podrás disfrutar en nuestro nuevo canal, Historias Fantásticas. ¡Ay, no! Espero que no vea todo este desorden chamoy. Es tan desagradable mi cabellera. ¡Ay, no! ¡No! 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 Creo que esto de Zen y Mere por un día es muy difícil. ¡Ay, no! ¡Ya se están durmiendo todos! ¡Y yo aquí amarradé! ¡Eh! ¡Perina! ¡Es que sucedió! Chamoy, o sea, ellos fueron. Me amarraron. ¿Me puedes desamarrar, por favor? ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¡Te voy a ayudar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Te amarraron! Creo que esto de Zen y Mere con tu timboche es muy difícil. ¡Ay! ¡Te pido una disculpa! Nunca se portan así. No sé qué sucedió. Tal vez no te tienen mucha confianza. ¡No! ¡Son como unos pequeños diablichos! ¡O sea! ¡Ay! ¡Me amarraron! ¡Me destruyeron mi cabellera! ¡O sea! ¡Renuncio! ¡La verdad, renuncio! No estoy hecha para esto. Prefiero trabajar en el cine, la verdad. ¡Discúlpame, Berina! ¡Ve cómo duermen como angelitos! ¿Angelitos? ¡Ay, no! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ay! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Pero, Berina! ¡Es tu dinero! ¡Permíteme pagarte! ¡Ahí voy! Y así fue el único y primer día de Berinais como niñera. ¡Ay, no! Bueno, dejé mi coche estacionado por aquí. Pero antes de irme, voy a aprovechar para mandar algunos saludos a todos los amigos que nos han escrito en Juguetes Fantastiquets. ¡Saludito para Angie y Jess! ¡Un saludito para Natsukita! ¡Un saludito para Novelas con Angie y Juguetes! ¡Para Osi Díaz! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos para Casimeritos y Trojan! ¡Oh! ¡Un cumpleaños por aquí para Dan Salivas! ¡Estos son los mañanitos que cantaba, Berinais! ¡Felicidades, felicidades para Jorijito, no sé, saludo! ¡Para Jessica Díaz! ¡Para Pau! Y también para Joana TNT, para Karin Martínez. ¡Ay, son muchos saludos el día de hoy! ¡Saludos para María Fernanda Cuevas! ¡Listo, amigos! Ahora sí, ya me voy. Voy a buscar otro trabajé que no sea de dinero. ¡Adiós! ¡Qué increíble! Todos ya están hablando de nuestro nuevo canal, Historias Fantásticas. Y es que ahí se estrenarán las series más divertidas, donde descubrirás nuevos personajes, los cuales seguro amarás. Puedes ir descubriendo las sorpresas que poco a poco llegarán a Historias Fantásticas. ¡No olvides suscribirte y contarle a tus amigos! ¡Hola amigos! Para suscribirse a nuestro canal, en la parte de abajo a la izquierda se encuentra el botón de suscribirse. Solo debes dar clic y listo, ¡te has suscrito! Podrás ver nuestros nuevos videos y otras novedades de Juguetes Fantásticos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y dale a like! 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 ¡Suscríbete y dale a like!